Creo que lo más fácil fue la comida. Así es. Creo que es lo que mejor sabemos de nosotros. ¿Cómo puedes recordar la fecha de mi cumpleaños? Es que yo conozco el tuyo porque me dijo Yusuf. Acabamos de enviar los papeles de la boda. Estaba escrito en ellos. Mira, no fue tan difícil como pensabas. No lo fue. También me di cuenta de que las personas se pueden conocer sin darse cuenta, estando juntas. Hicimos una evaluación muy exhaustiva de este caso. Sé que duró mucho. Me disculpo por la demora. Pero debemos de tomar la mejor decisión para Yusuf. Decidimos que se quedara con ustedes. Sé que será muy feliz con su matrimonio. Durante toda la visita, había padres que tienen una relación sólida. Lograron responder nuestras preguntas detalladamente. Además, nos dimos cuenta una vez más de que Yusuf está muy feliz con ustedes. Les deseo un futuro muy feliz. Él tiene un regalo para ustedes. ¿No es así, Yusuf? Cariño, ¿son para nosotros? Quiero a un hermanito pequeño. Son para él. Mis juguetes de la infancia. Compartiremos todo cuando nazca. Hay que recoger todo esto, mi niño. Tía, tienes un hermano, ¿no es así? Creo que se trata del señor Firat. Yo tendré uno. Seré su hermano mayor. Yusuf. Mi الإ residuación es una mujer. Yo creo que es amigo người, requirements. Diarrollo temprano. Y no sufrimiento a ti. Noửa a una mujer. Sí, amor. Está de lo que viene. Pero creo que sí que está apoyando es porque es donde está muy fácil. ¿Estás segura, Kiras? ¿Crees que funcione? Compré tantas cosas. ¿Funcionará? Confía en mí, todo estará bien. Pero es que yo no estoy segura. Debes parar con eso, Kara. A ver, ¿dónde está la valiente cara? El mayor miedo de los ladrones. Iremos paso a paso. Primero debes sentirte cómoda contigo. Está bien. Hermoso. Esto es muy hermoso. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué vinimos aquí? Hoy pasamos un examen muy difícil. Me siento agradecido contigo. Quería darte las gracias. ¿Darme las gracias? Pero... Creo que este es el mejor regalo que puedo darte. ¿Por qué? Aquí es el mejor lugar en Estambul para mirar las estrellas. ¿Cómo puedes saber que amo a las estrellas? No aprobamos ese examen hoy. No. Entonces, vamos a ir. Se ven tan cerca que siento que puedo tocarlas. Pero sé que se encuentran muy lejos. ¿Vienes muy a menudo para mirar las estrellas? No lo hacía por las estrellas. Solía venir aquí para mirar el suelo. El que mira desde lo alto es poderoso. Siempre quise sentirme así. Mientras, yo miraba hacia abajo, tú mirabas hacia arriba al mismo tiempo. No es tarde para conocer las estrellas. Y yo podría... Esa es la estrella del norte. Siempre está ahí. Los marineros y los pasajeros encuentran su camino mirándola. Hace que las personas conozcan qué camino seguir. Igual que tú. Recuerdo el infinito cada vez que la miro. A todos mis seres amados, el otro mundo. Hoy pasamos un examen. Yusuf está con nosotros gracias a ti. Aún tenemos mucho que recorrer. Pero cuando tienes a alguien ayudándote a encontrar tu camino, nada es imposible. Lo encontraremos juntos. ¿Qué sucedió? ¿Y te atreves a preguntar, Suhal? No salgas de tu habitación. Aún no. Hermana, si no dijeras... Esa gente está convencida de que Yaman y Seher se aman y son una pareja feliz y enamorada. ¿Qué estás tramando? ¿Qué podría estar tramando? ¿Por qué sospechas de mí? Porque no actúas normal. Ya lo acepté. Me doy cuenta que no puedo hacer nada. Ya lo acepté. Voy a salir. Necesito aire. Mira nada más. No solo te enamoraste de la mujer Rambo. Ahora tenemos que pedir su mano. Ay, cariño. ¿Por qué eres así? Dime, hijo. ¿No te gustaría encontrar otra novia? De que te enfermaste y encontramos a otra. Mamá, ya ofendiste una vez a mi novia. No dejaré que lo vuelvas a hacer. Si me sostienes así, me romperás el brazo. ¿Qué esperabas? Me criaste bajo amenazas de las consecuencias de mis actos. Ahora, ¿qué le pasó a mi madre, la sensible? Verás que en verdad es agradable. Vaya. Ahora intentas manipular a tu madre. Está bien. Vamos. Bienvenida, señora Jairille. Ibrahim, bienvenido. ¿Estás abriendo la puerta, Kiraz? ¿Dónde está la novia? ¿Tiene alguna misión en la jungla? ¡Ay! No, se está preparando y vendrá pronto. Vamos, no se queden ahí y pasen. Aquí pongan sus zapatos. Aquí pongan sus zapatos. Gracias por esto. Podemos regresar a casa ahora, si es lo que deseas. El viento sopla muy fuerte. Y debes descansar. Estoy bien, en serio. Este lugar me hizo mucho bien. Lo digo en realidad. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Una estrella fugaz. Señor Yaman, el señor Nedim preguntó si vendría. ¿Qué le digo? Estamos en Zaritepe. Estaremos en casa en 15 minutos. En Zaritepe. Ya veo. Se lo diré al señor Nedim. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, desgraciada? ¿Dónde estás? Ven y bebe el veneno ahora. Muere. Muere. Sal de nuestras vidas. Yo creo que fue hasta Yemen por el café. Oye. ¿Qué? Me pregunto si sus manos hacen buen café. Parecen duras como lija. Hubiéramos ido a Yemen por él. Querida, tranquila. De saberlo, te habríamos invitado dándote el trato de la alfombra roja. Comamos algo y hablemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tienen. Aquí tienen. Más allá. Más allá, tranquila. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Te mereces este final! Esto... es lo que te mereces. ¡Maldita! 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 Gracias de nuevo. Asegúrate de beber el té... y abrígate. Eso haré. ¿Qué descanses? Una cosa más. Cuando se detiene, todas las demás estrellas giran a su alrededor. Así es la estrella del norte. ¡Maldita! 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 Ay, qué torpe. Eso es todo. Es tu final, callejera maldita. Pronto... saldrás de esta mansión con un arreglo fúnebre. Adelante. ¿Se puede? Ajá. ¿Cómo sigues? Estoy mejor. El té de hierbas de la señora Dalet está funcionando. Me alegra. Oye, ¿y de qué querías hablar conmigo? Hay que trazar un itinerario para la boda. Tenemos poco tiempo. Voy a pedirle a Jenger que haga una lista. Estará lista mañana. Debemos seguir la lista y hacer los preparativos tan rápido como podamos. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Me sentí un poco mareada. Ni siquiera puedes mantenerte en pie. No, estoy bien. Me siento un poco mareada, pero pasará. ¿Necesitas algo? Un poco de agua. ¿Puedes caminar? No, no, no. 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 ¡Qué belleza! Eres muy hermosa, hija mía. Alguien como tú despierta muchas envidias. Mira nada más esa sonrisa, hijo. Parece que el amor realmente te ha afectado. Es bello cuando pasa algo así, ¿no lo crees, señora? Deja de mirarla fijamente. Vé hacia el frente. Ponte serio. Creo que Ivo está muy impresionado. Seger, querida, ¿te encuentras bien? No lo creo. De verdad estoy bien. De hecho, ya me siento mejor. ¿Habrás comido algo que te hizo daño? No comí nada. Solo bebí té de hierbas, pero fue muy poco. No puede ser. Quizá tienes la presión arterial baja. Llamaré para que te hagan algo salado de inmediato. Tal vez te haga bien. No perdamos el tiempo aquí. Vamos al hospital enseguida. Iqbal tiene razón. Creo que mi presión arterial bajó. Tal vez un poco de agua me haga sentir mejor. Permíteme. Anda, iremos al hospital. En serio, estoy bien. Solo necesito descansar un rato. Eso me va a ayudar mucho. Te niegas ir al hospital, lo mínimo, con un doctor. No quiero que te resistas a eso. No quiero que teσ Maldita sea, ¿dónde diablos estás? Contesta el teléfono. Llamada entrante de Iqbal. No puedo lidiar contigo ahora, hermana. Maldita sea, ¿dónde diablos estás? ¿Dónde diablos estás? Ven ya. ¿Por qué no ha pasado nada todavía? ¿Por qué no pasó nada? Maldita sea, no bebió el veneno. ¿Por qué no? Hola. Esta cosa aún no ha tenido impacto. Escucha. Mira, si me vendiste una droga falsa en lugar de veneno. Tres gotas son suficientes para matar a un adulto. Ni el hospital ni el médico pueden salvar a quien lo toma. Oye, Yaman, no pude encontrar a Adalet. Pero yo me encargo y haré el airán para Seger. Mi cabeza. Me volveré loca. ¡Muy loca! ¡Me volveré loca! ¡Muy loca! ¿Por qué no ha sucedido nada todavía? ¿Por qué? Si vino el médico, ¿significa que lo bebió? Ella morirá. Ella morirá. Morirá. Yo... voy... Será quien tenga la culpa. Pero ella se lo merece. Ella sí lo quiso. Ahora que estamos aquí, vinimos por una razón. De acuerdo con las tradiciones y costumbres, venimos a pedir en matrimonio a cara para mi hijo. Conocemos bien a Ibrahim ahora. Pero estas cosas no suceden al instante. Pensemoslo un poco, ¿sí? Podemos retirarnos. Si quieren, pueden pensarlo. De ninguna manera, señora Jair Guille. No hay nada que pensar. ¿Verdad, tía? Lo aprobamos. ¡Es la mejor, señora! ¿Por qué no se escucha? ¿Qué está pasando adentro? Ya le pregunté si había comido o bebido algo. Sólo té de hierbas. ¿Y cómo está? ¿Qué? Get tú. ¡Gracias! Hermana, ¿qué estás haciendo? ¡Suéltame! Nada, hermana, vienes conmigo. ¡Suéltame, me estás lastimando! ¡Suéltame! Fuiste demasiado lejos, lo trajiste, fue una estupidez. ¡Hermana! Vamos a rectificar esto, así que camina. Hermana, por favor, ¡suéltame! ¡Suéltame, hermana! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Estúpida! 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 ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Tú quieres volverme loca? ¿Qué estás haciendo, hermana? Te portas como una deficiente mental. ¡Idiota! ¡Piénsalo antes de actuar! ¡Idiota! Consideraste las consecuencias. Esta podría ser nuestra ruina. ¿Por qué tenías que hacer esto? Tú lo sabes todo. ¿Entonces sigue viva? ¡Ella no murió! ¡No es verdad! ¿Cómo no murió? ¿Me ayudaste? ¡Ay, Fuhal! ¿Qué estás haciendo? ¿Me ayudaste? ¡No! 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 ¡No sé qué evitaste que lo bebiera! ¿La hubieras dejado morir? Podríamos haberlo resuelto. ¿Cómo resolverlo? ¡Inconciente! ¿Qué es lo que ibas a hacer? Querías envenenar a Seger. ¿Crees que Yaman te dejaría salirte con la tuya? ¿Crees que se quedaría como si nada? ¿Eres ridícula o estúpida? ¿Crees que Yaman nos dejaría salirnos con la nuestra? ¡Nos arruinaría! Solo quería deshacerme de esa serpiente para siempre. ¿Y si Yaman no puede ser mío? ¡Tampoco será de esa serpiente si no hubieras interferido! ¡Se habría ido directo al infierno que se merece! ¿Quieres que continúe con la golpiza? ¿Ella caería muerta y Yaman simplemente lo aceptaría? ¿Eso crees? ¡Eres ingenua! Él te encontraría de alguna manera, incluso si escaparas. Ya estoy harta de tu inestabilidad mental suficiente. ¡Contrólate! No se preocupe. No le pasa nada a la señorita Seger. Su presión arterial acaba de bajar. También tiene el nivel de azúcar muy bajo. Solo necesita una noche de descanso. Te lo dije, ¿verdad? Te dije que si descansaba un poco, estaría mejor. Al parecer asustó mucho al señor Yaman. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? Últimamente ha pasado por alguna situación que le genere mucho estrés o ansiedad. Estamos... en vísperas de la boda. Ahora entiendo. Debería descansar y comer sanamente. ¿Le recetaré vitaminas? Estará bien. Debe relajarse y evitar presionarse. El matrimonio es algo bueno, pero por supuesto no debe presionarse. Lo acompaño afuera. Lo acompaño afuera. No puedo aceptarlo, hermana. No puedo aceptarlo, hermana. Que no puedo aceptar que se casen con esa sucia callejera. Me mata el solo pensarlo. No puedo respirar. Me quiero morir. No quiero volver a escucharte decir eso. ¿Qué importa si me escuchas hablar así o no? No puedo seguir de pie. Ya no puedo. Este dolor me quita todo el aliento. Ya ni siquiera quiero vivir. Cállate. Te dije que te calles. No quiero volver a escucharte hablar así, Suhal. Ni que pienses tal cosa. Ya no pienses eso, hermana. Ya haremos algo. Todo saldrá bien. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Falle a punto. Desde el vuelo.